Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el lugar de las finanzas. Fundada en 1933 por Kishiro Toyoda, Toyota se ha convertido en la empresa más importante de todo Japón y una de las más valiosas del mundo en el sector automotriz. La empresa se caracteriza por ser increíblemente innovadora en sus productos automotores, pero además de eso, la empresa ha demostrado a lo largo de su historia que también sabe innovar increíblemente en su manera de hacer las cosas. Si te gustan las empresas, el emprendimiento y la innovación, es muy probable que hayas oído hablar acerca del Toyota Way, que en español sería a la manera de Toyota. Este concepto resume la forma de ser y comportarse de esta compañía japonesa. Está basado en los principios rectores de la marca y ayuda a construir el tipo de empresa que Toyota quiere ser. El libro Las claves del éxito de Toyota, 14 principios de administración del fabricante más grande del mundo, cuyo título original en inglés es de Toyota Way, es un best-seller internacional publicado en el año 2004 y escrito por Jeffrey K. Leiker, un profesor de ingeniería industrial y operaciones en la Universidad de Michigan y presidente de Leiker Lean Advisors, una red de profesionales que asesoran en procesos de transformación lean. Este libro cubre lo referente a la filosofía y los principios subyacentes que impulsan la cultura obsesionada por la calidad y la eficiencia de Toyota. Y en este video te hablaré sobre los 14 principios de la filosofía Toyota, que vienen escritos en este libro, los cuales le han ayudado a ser la empresa que es hoy en día más de 80 años después de su fundación. Principio 1. Base sus decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo, a expensas de lo que suceda con los objetivos financieros a corto plazo. Este principio busca transmitir a las empresas que es de vital importancia tener un sentido filosófico de propósito que reemplace cualquier toma de decisión basada en el corto plazo. Es decir, que la empresa y sus trabajadores tienen que estar alineados en trabajar y crecer hacia un propósito en común, que supere el de ganar dinero. Al final de cuentas, las empresas tienen que buscar generar valor a sus clientes, a la sociedad y a la economía, y teniendo un propósito a largo plazo hará que el dinero llegue por añadidura. Principio 2. Cree procesos en flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la superficie. Hay que recordar que al final de cuentas Toyota fabrica automóviles y en este principio Toyota debe entender que todo el proceso de su organización está conectado y al tener un procedimiento de trabajo así, cuando hay un problema en la fabricación, el flujo de producción se detiene por completo. De primera impresión podría parecer poco productivo, pero evidenciar el flujo por toda la organización es vital para un proceso de mejora continua y para el desarrollo del personal, ya que focaliza a todo el mundo a resolver el problema, a buscar soluciones y evitar errores, para así, en caso de ser necesario, rediseñar los procesos de trabajo para lograr un flujo continuo de la mayor calidad posible. Principio 3. Utilice sistemas pool para evitar producir en exceso. Un sistema pool es una técnica de manufactura para reducir el desperdicio de cualquier proceso de producción. La aplicación de un sistema pool permite comenzar un nuevo trabajo solo cuando exista una demanda de producto por parte del cliente, así que este principio básicamente dice que almacenes pequeñas cantidades de productos para evitar desperdicios y reponerlos frecuentemente en función de las necesidades reales del cliente, es decir, no crees desperdicios, elimínalos. Principio 4. Nivele la carga de trabajo. Hei yunca. Trabaje como la tortuga, no como la liebre. Hei yunca es un sistema de producción lean que mejora la logística y la producción ordenada en una empresa. Hei yunca significa nivelación de la producción y consiste en el medio utilizado para adaptar el flujo de producción al comportamiento de la demanda. Lo que busca este principio es eliminar el despilfarro y evitar la sobrecarga de trabajo a las personas, solo fabricar lo que te pidan los clientes, nada más. Principio 5. Cree una cultura de parar a fin de resolver los problemas para lograr una buena calidad a la primera. Este principio busca incorporar la filosofía de parar o bajar el ritmo con el objetivo de lograr una buena calidad a la primera, para mejorar la productividad a largo plazo, además de transmitir al equipo la capacidad de detectar un problema y de pararse automáticamente. Es decir, que ningún problema debería esperar más allá de la mañana siguiente para ser resuelto. Principio 6. Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y de la autonomía del empleado. En este punto se busca balancear entre la estandarización y dar autonomía a cada persona para contribuir en la creación de mejores maneras de trabajar, para así tener un control interno en los procesos, pero al mismo tiempo dejar que la creatividad personal mejore los estándares de la organización. Principio 7. Use el control visual de modo que no se oculten los problemas. Aquí tocaré dos puntos. Para que una empresa tenga éxito, debe usar indicadores visuales para ayudar a las personas a determinar inmediatamente si están en una condición estándar o si se han desviado. Y es necesario reducir los informes a una hoja de papel siempre que sea posible, incluso para las decisiones financieras más importantes. Los directivos deben tener las herramientas necesarias para ver cómo están las cosas en la empresa, con solo echar un vistazo. Principio 8. Use solo tecnología fiable y absolutamente probada que dé servicio a su gente y a sus procesos. Aquí lo que tienen que usar las empresas es tecnología para apoyar a la gente, no para reemplazarla. Además de que muchas veces es mejor diseñar un proceso manual antes de añadir la tecnología de apoyo, sobre todo si esta tecnología aún no está aprobada. Solamente debes implementar una tecnología que se haya estudiado meticulosamente y puede mejorar el flujo del proceso. Principio 9. Haga crecer a líderes que comprendan perfectamente el trabajo, vivan la filosofía y le enseñen a otros. Creo que este principio se entiende por sí solo. Los líderes deben ser modelos ejemplares de la filosofía de la empresa y de su manera de hacer negocios, y en muchas ocasiones las empresas deben de ser formadores de líderes, es decir, que la empresa debe funcionar como un semillero de líderes antes de irlos a buscar fuera de la organización, ya que estos deben ser los mejores maestros de la filosofía de la empresa. Principio 10. Desarrolle personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de su empresa. Para este principio es importante crear una cultura estable y fuerte, en la que los valores y creencias de la empresa se compartan ampliamente para así formar individuos y equipos excepcionales para trabajar dentro de la filosofía corporativa, y así lograr resultados increíbles. Cabe destacar que las empresas deben hacer un esfuerzo continuo por enseñar a los individuos a trabajar juntos como equipo, para así lograr los objetivos primordiales para la empresa. Principio 11. Respete su red extendida de partners y proveedores, desafiándolos y ayudándolos a mejorar. En este principio lo que tienen que hacer las empresas es tener respeto para sus partners y proveedores, y al mismo tiempo ellos deben ser tratados como una extensión de la propia empresa, por lo que también es importante aprender a desafiarlos para que crezcan y se desarrollen a la par de la organización. Al tener proveedores y partners de valor, la empresa también se vuelve más valiosa por añadidura. Principio 12. Vaya a verlo por sí mismo para comprender a fondo la situación. Aquí nos enfocamos en la resolución de problemas. La alta dirección y los ejecutivos deben ir y ver las cosas por sí mismos, para tener más que una comprensión superficial de la situación. Es decir, que los líderes no deberían de suponer la razón del problema, por lo que otras personas dicen. Los líderes deben verificar el problema yendo a la fuente y observándolo personalmente, para así analizarlo y llegar a las mejores conclusiones y soluciones. Principio 13. Tome decisiones por consenso lentamente, considerando concienzudamente todas las opciones. Impleméntelas rápidamente. Nemawashi es un concepto muy importante para entender el mundo empresarial japonés. Define el proceso mediante el cual se toman decisiones que van a suponer cambios en la empresa. En la actualidad se denomina Nemawashi al proceso mediante el cual se hacen consultas previas antes de proponer un cambio en una empresa. Los japoneses buscan siempre el consenso y la armonía. El uso del Nemawashi les permite eliminar discrepancias y llegar a un acuerdo con el que esté contento todo el mundo. Así que en este punto, para tomar decisiones tienes que entrar en un proceso de debate con todos los afectados para recoger sus ideas y llegar a un acuerdo sobre el camino a tomar. Y cuando se haya tomado la decisión, se debe implementar rápidamente. Principio 14. Conviértase en una organización que aprende mediante la reflexión constante y la mejora continua. Este principio final resume prácticamente a todos los anteriores. Las organizaciones siempre deben trabajar en la mejora continua y para lograrlo es necesario implementar procesos de reflexión para así siempre buscar obtener los mejores resultados. Es importante proteger la base del conocimiento de la organización desarrollando personal estable, con promociones lentas y sistemas de sucesión muy cuidadosos. Las empresas deben estandarizar las mejores prácticas y siempre evitar cometer de nuevo los mismos errores, por lo que la mejora continua y la reflexión deben ser parte de la filosofía de las empresas. Y bueno financieros, aquí llegamos al final del video. Si te gustó la información mostrada, me ayudarías muchísimo dándole me gusta a este video, para así poder llegar a un mayor número de personas. Espero que hayamos aprendido juntos a utilizar estos principios de una empresa tan importante como Toyota en nuestros proyectos personales. Siempre es bueno aprender sobre los casos de éxito. Te mando un gran abrazo, cuídate y nos vemos pronto.